Ya te quiero un poco, baby, te quiero un poco Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Ya te quiero un poco, baby, te quiero un poco Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz Ay, como quisiera que pensarte, abrazarte Y mil canciones han oído cantarte 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 Hasta abajo, hasta abajo Desde que te he conocido, eres el hombre Que guía mi vida Si no te tengo explicación, me capes en el día Tú me haces falta, baby, de noche y de día Es tu inspiración de que te he conocido Ya te quiero un poco, baby, te quiero un poco Desde que te he conocido, yo vivo tan feliz ¡Gracias!